Cada día somos más personas moviéndonos por la ciudad en bicicleta. Este movimiento que apuesta por un transporte más justo y sostenible hoy es imparable. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para convertir a Cochabamba en una ciudad para la bicicleta. Por eso estamos construyendo Bicidatos, una plataforma colaborativa que permita a la ciudadanía obtener y registrar información valiosa en torno a la bicicleta para su uso cotidiano, monitoreo e incidencia ciudadana. Anímate y acompáñanos en esta iniciativa. Descarga la app en Play Store o utiliza la versión web. Usa tu bici y comienza a subir Bicidatos.